Bueno, Sebastián, ¿qué significa para vos después de toda tu carrera estar aquí en Nunes, un nuevo desafío, y con qué plante te contratas? Bueno, primero agradecer a la gente de Nunes, estoy muy contento por este paso, creo que es algo muy lindo, es un desafío que me llega en un momento de madurez y de por ahí de donde vengo a jugar, ciertamente de partidos en Tigre, que hicieron muy bien, y bueno, creo que me encuentro con un grupo que me ha nacido muy bien, que es muy competitivo, que tiene gente de experiencia y gente joven, que la verdad que están todos muy bien y que empezamos con muchas ganas. Hablaste con Bernardi, porque en este plantel, quizás sos, no de los más viejos, pero sí de los más de experiencia, ya en primera, te ha dicho que hables con los jóvenes, que echándose un poco, ¿qué te dice? No, la situación con Lucas fue de expresarme su necesidad de un arquero que estuviera entre la edad de Luciano y de Ezequiel, donde por ahí le quedaba la brecha muy larga, entonces creo que mi edad con 26 quedó en el medio de los dos, y bueno, él desde el principio me expresó que va a ser una competencia sana entre nosotros y que dependerá del nivel de cada uno, si bien Ezequiel terminó jugando y en muy buen nivel y creo que demostró que es un arquero, tanto Luciano también con su experiencia, así que la charla con Lucas fue muy positiva y también me dio la motivación como para venir a Ezequiel. Seban, ¿qué lugar arrancás? Digo, Seban, ¿qué lugar arrancás? Reciente decías que hablaste con el entrenador y que le viniste a pelear, pero está claro que cuando no jugando Ezequiel, ¿sabés que arrancás del banco o te dijo que le vengas a pelear y que él le va a decir sobre los indicios del final? No, no, sabemos que el Ezequiel y el lugar ganado siempre creo que al arquero que terminó jugando y creo que en cada situación hay una cuestión de respeto, que igualmente esa es una decisión de técnico. Yo sé y vine con una conciencia sabiendo de que tenían que pelear el lugar, creo que es una competencia entre Luciano, entre Ezequiel y bueno, también está Kevin, que es un chico del club y estaremos los cuerdos trabajando para darle lo mejor al equipo y lo que al técnico más le genera confianza y a los compañeros. Y es todo bastante rápido, ¿no? Para la definición. Sí, yo venía esperando también algunas que otras propuestas, algunos hendeos que he tenido, pero bueno, a veces no se da todo junto, a veces uno tenía que definir cosas antes de tiempo. Había dicho alguna respuesta negativa de un club que me había buscado por ahí en diciembre y creo que hoy en día teniendo o viendo cómo se dio en la realidad creo que la mejor elección fue esta y estoy muy contento. Seba, ¿en qué momento de tu carrera? Llevo en un momento donde por ahí todo lo que viví, tanto en Boca como en Tigre, lo he adoptado y lo he incorporado de otra manera. Creo que necesitaba más que nada el hecho de poder jugar una cantidad de partidos consecutivos como pasó en Tigre, donde a veces las situaciones son positivas, a veces son negativas y eso es lo que hace el jugador, de sobreprense a los malos y más al arquero donde son situaciones que muchas veces no son las mejores, pero uno por eso uno tiene que bajar los brazos. Así que creo que después de un año difícil como fue el anterior para mí y la verdad pasarlo y hoy en día estar con este presente me pone muy contento y bueno, me da las ganas de seguir peleando. Te contaste con un plantel, en principio, por lo menos antes de que hay los esfuerzos o prácticamente en la mitad juveniles, ¿se trabaja distinto? Como te decía al principio, bueno, llegaste y casi como que sos uno de los invitados porque en tu corta carrera también. Sí, creo que también es un poco relacionado con el que cambió mucho el fútbol. Hoy en día hay muchos chicos en las planteles de primera, hoy se aceleró todo y bueno, creo que lo que he visto de los compañeros y de los más chicos que están acá es que están muy preparados, que tienen un nivel muy bueno y que trabajan con mucha seriedad y creo que eso le va mucho aire a los más grandes. Se me dijiste que descartaste algunas otras propuestas que tuviste, ¿por qué elegiste el nivel? Elegí a nivel porque creo que fue el que más interés me demostró. Creo que también dentro de los clubes de Argentina está entre los más grandes. Es una presión que una gente misma de clubes es algo que trae un poco a lo que te demuestra eso y creo que es lo más contento y más motivación me dio en lo que tú. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.